Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía, aprendamos juntos paso a paso. Te voy a hablar en este día de algo muy importante, sabías que el 10% de los motores de jardinería solamente necesitan bujía nueva. Las bujías, aunque desempeñan un papel importante, no se gastan tanto como en los automóviles o en las motocicletas. En esos motores las bujías son más, trabajan más, se gastan más. En los motores de jardinería solamente el 10% necesitan cambio de bujía, muy poco lo necesitan. Déjame explicarte de qué estoy hablando. De todas las reparaciones que hago en los motores de jardinería, que yo me acuerde el problema por el cual un motor está fallando o no, o no prende o no trabaja bien. También, si me puedo acordar, no son muchos los motores donde tomé una bujía nueva y la puse y descubrí que el problema era la bujía. Aunque se recomienda, y yo lo recomiendo también, que una vez al año pongas una bujía nueva en tu motor de jardinería, aunque no son caras y te va a ayudar mucho en la economía de tu gasolina. Ahora, los únicos motores que yo he aprendido a través de la experiencia que sí fallan o que no prenden porque es la bujía y sucede comúnmente, sucede mucho, son los motores de la marca Steel Mix. Aquí tengo el ejemplo de uno de ellos. Si es un mix de la marca Steel, ya sea un FS 90R, un FS 91, un FS 110, un FS 130, cualquier motor que sea un mix de la marca Steel. Bueno, la bujía puede ser la causa de tus problemas de tus motores, pero solamente este tipo de motores de la marca Steel son los que comúnmente la bujía va a ocasionar problemas. Y los dos tipos de bujías que utilizan es el CMR5H de la marca NGQ y la SMR6H de la marca japonesa NGV. Y ya ahí tiene sus repuestos como son la marca Bosch y la marca Champion. Ahora, ahora te voy a explicar esto muy, muy importante. Me he encontrado motores que tienen 10, 15 años viejos. Me los traen a reparar. Y la chispa sigue fuerte, sigue con la misma potencia y es la bujía original. ¿Por qué sé que es la bujía original? Porque las pintan en la fábrica. Te voy a mostrar un ejemplo claro aquí. ¿Ves la bujía esa que tiene color negro? Esa bujía es la original de esta máquina de arreempuje corta césped. Ah, bueno, esta no es de arreempuje, perdón. Esta máquina es de semi-automática que caminan sí solas. Ah, pero lo que te quiero decir es que realmente se recomienda cambiar la bujía en los motores de jardinería. Pero no necesariamente estos tipos de motores las gastan mucho. Pero yo te recomiendo lo que los fabricantes te recomiendan. Estoy de acuerdo con el fabricante. Solo comparto contigo lo que mis clientes me han enseñado a través de los años. Y solamente los Steel Mix de la marca Mix son los que sí, cuando te traigan un motor con problemas, cambia la bujía. Y puede ser que ahí esté tu problema. Que tengas un día maravilloso. Nos vemos en el siguiente video. Como de costumbre, voy a cerrar aquí con la palabra de Dios en Isaías 4, 6, que dice así. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Zoro Babel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Te voy a decir una cosa muy importante. Si tú estás viviendo para Cristo, si tú le das tu vida a Cristo, él te va a dar su espíritu. Va a depositar su espíritu en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Y te vas a convertir en un superhombre porque vas a tener unas fuerzas, una energía, un intelecto, una salud increíble, inimaginable. Así que Jesucristo te ama. Nos vemos en el siguiente video. Reparación de motores de jardinería. Suscríbete. Dame un me gusta. Apóyame con un like. Haz comentarios. Comparte con tus amigos. Así que nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.